desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados para continuar hablando de incubadoras caseras de incubación la semana pasada el sábado concretamente hacíamos uno de nuestros primeros experimentos que queremos aplicar de vez en cuando aquí en nuestro canal un directo de bastante tiempo donde decidíamos hacer ese directo precisamente el día de los nacimientos de unos huevos de gallina de gallina ponedoras de diferentes razas gallinas mezcladas gallinas coloradas ponedoras y también otra raza de ponedoras que no es otra que la castellana negra pues bien durante la incubación resulta que hicimos directo de ovoscopias en la primera semana hicimos también ovoscopias en la segunda semana de incubación y por último el día de los nacimientos que ocurrió pues que tuvimos altibajos de temperatura y humedad durante prácticamente toda la incubación fuimos compensando a medida que iban avanzando los días como íbamos pudiendo si acostumbráis a ver nuestros vídeos de incubación sobre todo seguro que sabréis que nosotros con un vasito de agua solo ya tenemos el 50 60 por ciento de humedad relativa normalmente pues como estábamos en verano ya cuando comenzamos con esta incubación nos encontramos con la primera sorpresa resulta que en la primera sorpresa fue que pusimos la incubadora mediodía antes aproximadamente y nos dimos cuenta que con ese vaso de agua que antes nos había dado buenos resultados pues ahora resulta que teníamos en torno al 80 por ciento de humedad relativa una barbaridad que hicimos pues fuimos reduciendo el tamaño del vaso hasta darnos cuenta que lo que necesitábamos era que no hubiese nada de agua en el interior de nuestra incubadora estamos aquí ya cayendo la tarde y se ha levantado un poco de viento pero en fin vamos a seguir con este vídeo nos han ocurrido tantas cosas y casi todas malas en esta incubación que por eso hemos decidido contarte todo lo que hicimos para intentar salvar esa incubación por lo menos tener algunos resultados lo primero que hicimos como te digo es quitar el agua de la incubadora vale con eso conseguimos tener la humedad en torno al 60 a 65 por ciento aproximadamente por eso muchas veces os digo que si tenéis un hidrómetro o un termo hidrómetro en el interior que os permita medir la humedad si con el 60 por ciento y nada de agua tenemos ese porcentaje nada de agua no hay más historia pues así comenzamos la incubación hicimos la ovoscopia en la primera semana aquí tenéis el vídeo hicimos la ovoscopia en la primera semana y la verdad es que los resultados fueron espectaculares porque casi todos los huevos que escogimos al azar estaban fecundados vale entonces eso nos hacía presagiar que estaba todo controlado pero lejos de ahí nos encontramos que en los siguientes días de la incubación tuvimos altibajos de día hacía mucho calor pero de noche la temperatura refrescaba igual que por la mañana qué ocurre con esto pues ocurría que teníamos problemas con la humedad relativa durante las noches y los días y también incluso ya aparecieron los primeros problemas con la temperatura tuvimos que estar ya ajustando el termostato y también retocando la humedad relativa fijaros si tuvimos que retocar la humedad relativa que unas veces estaban más bajas y otras más altas sin nada de agua como compensábamos esto pues cuando la humedad relativa estaba algo más baja poníamos simplemente el tapón de una botella de refresco simplemente eso y volvía a subir en torno al 60 65 por ciento de humedad relativa cuando estaba demasiado alta pues como la incubación la realizamos en el congelador de un frigorífico pues cogíamos unas tijeras cerrábamos la puerta y dejábamos las las tijeras colocadas ahí teníamos una nueva salida entrada de aire con lo cual la humedad relativa bajaba todavía un poquito más así llegamos hasta la segunda semana de incubación donde de nuevo volvimos a hacer una ovoscopia aquí tenéis pues este vídeo en directo que hacíamos de la ovoscopia que realizábamos a los huevos con la segunda semana de incubación aquí nos encontramos ya con que en esa selección de 16 huevos que hacíamos aparecieron más huevos huevos pero claro ahí no tenemos la culpa difícil y complicado tener un 99 en 100% aquí ya teníamos más huevos claro de todas maneras teníamos muchas esperanzas en esta incubación ya en la última semana aquí es donde empezaron a aparecernos los problemas serios subieron la temperatura y la humedad hasta tal punto que hasta con el truquillo de la tijera colocados en la puerta con eso no conseguíamos bajar lo suficiente la humedad relativa y la temperatura pues seguíamos compensando lo que era el termostato porque porque teníamos tanta calor en el interior de la casa que teníamos un residuo de calor altísimo y nos variaba ese residuo de la noche al día el retoque que nos valía en las horas centrales resulta que por la noche y por la mañana no y todo esto pues ha grabado todavía más si cabe porque evidentemente había muchas horas al día en las que no había nadie en la casa evidentemente los quehaceres normales de trabajo familia y demás por lo tanto ahí ya hubo días en los que la temperatura estuvo fuera de control durante bastantes horas e igualmente la humedad relativa que ocurre que como sabíamos que no era por mucho tiempo pues íbamos avanzando como podíamos no pero ya había que tener más atención con la incubadora después resulta que los informativos nos anunciaban que para ese fin de semana donde debían producirse los nacimientos anunciaban una ola de calor temperaturas altísimas de hasta 40 grados a la sombra aire que nos llegaba del sahara y que iba a hacer que las temperaturas subieran a lo bestia aquí en nuestra zona en andalucía ya después el domingo dice que las temperaturas se iban a dejar notar también por toda españa prácticamente menos algunas zonas contadas pues ya estábamos mirando la incubadora de reojo no que ocurrió que el sábado tampoco pensábamos salir y dijimos vamos a la cámara que compramos para estas cosas y por qué no hacer un directo de larga duración desde el mismo sábado a mediodía hasta altas horas de la noche para ver los nacimientos en directo así lo hicimos hicimos nuestra primera prueba sin salir en directo dejamos la cámara colocada en el interior metimos una luz de estas de led que no que no meten calor que no suben la temperatura porque ya era lo que nos hacía falta y nos pusimos manos a la obra al principio bastantes huevos picados parecía que la cosa iba normal pero después nos dábamos cuenta que la temperatura era demasiado alta teníamos prácticamente 39 grados en el interior y resulta que el termostato ya no nos daba más margen para calibrar y bajarle esa temperatura a esa programación que ocurre nos vimos obligados a abrir la puerta de la incubadora y darle que subieran más de temperatura la abrimos un cacho pero con esto teníamos otro problema adicional cuál era pues que la humedad relativa salía rápidamente por la puerta controlábamos la temperatura pero la humedad relativa ya la volvíamos loca teníamos en el piso en el interior fijaros con esta ola de calor alrededor de 33 grados centígrados pero la sensación de calor era todavía mucho mayor tal es el grado de temperatura que teníamos en la calle que tuvimos que salir a hacer unas compras y en la calle a las seis de la tarde el sábado había cerca de 50 grados nos marcaba el termómetro del coche imaginaros qué ocurre pues que vimos que los huevos pues se quedaban algo parados y nos pusimos a tomar medidas drásticas para intentar ya no tener buenos resultados sino tener por lo menos algunos resultados vale que hicimos pues rápidamente pulverizados abríamos o cerrábamos la puerta más o menos intentando controlar así la temperatura ya que el termostato no nos dejaba más margen de bajarle mucho más y así fuimos tirando ayudamos incluso algunos a nacer porque veíamos que se quedaban parados y así y todos empezamos a tener resultados hasta tal punto que aquí os dejo el directo aquí tenéis el enlace de esas más de nueve horas que tuvimos la cámara en el interior de nuestra incubadora casera para que fuese testigo de todo ello ya después e incluso pues al día siguiente el domingo después de los resultados que obtuvimos que no fueron nada malos hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío después de esos resultados pues decidimos hacer también otro directo donde ya con la cámara esta vez metido en la criadora casera para pollitos que tenemos en nuestra casa subimos este directo ya que podéis ver los pollitos que pudimos conseguir sacar por qué hacemos este vídeo pues lo hacemos porque todo esto que os cuento os puede servir de ayuda si estáis incubando en verano y si os ocurre pues estas cosas que os estoy diciendo que con estas temperaturas tan altas la renovación del aire de la incubadora los orificios que teníamos eran insuficientes y que tuvimos que echar mano a la obra de ciertos recursos de emergencia que al fin y al cabo pues nos sirvieron para obtener unos resultados aceptables os aseguro que si no hubiéramos hecho todo lo que habéis podido ver aquí en los enlaces que os hemos dejado aquí arriba pues difícilmente hubiéramos obtenido apenas tres o cuatro pollitos una lástima porque la incubación aunque fue problemática en los primeros días la fuimos controlando la mala suerte de esa ola de calor que justo nos vino el día que tocaban empezar los nacimientos como os digo este vídeo puede resultar más interesante de lo que creéis aunque no tenga mucha edición aunque no tenga muchas imágenes de pollitos saliendo y demás es más allá de los enlaces que os acabo de poner pero espero que con esta experiencia sepáis actuar si en plena incubación se os cambian los parámetros radicalmente por cualquier motivo por demasiado frío o por como en nuestro caso por demasiado calor pudisteis asistir en directo pues a las ovoscopias pudisteis ver que la cosa iba medio bien y pudisteis ver también cómo se nos cambió a mal o muy mal el día de los nacimientos en el día 20 se tenían que haber producido los nacimientos uno tras otro que es lo que esperábamos y llegó un momento en que dijimos vaya vaya mala suerte precisamente el día que queríamos hacer un vídeo bonito donde ver muchos nacimientos va y nos encontramos con esta ola de calor pero de verdad os digo que después ya serenamente pensando pasó lo que tuvo que pasar ahí no tuvimos culpa nosotros pero ya serenamente pensando pues lo primero que dijimos hablando es que realmente estos vídeos donde las cosas se presentan mal y tenemos que hacer cosas de emergencia realmente en estos vídeos es donde de verdad se aprende ya digo que algunos podrán ver el vaso medio vacío y otros podréis ver el vaso medio lleno sacamos pollitos una cantidad hacen aceptable no un porcentaje bueno para la cantidad de huevos que metimos a incubar que creo que fueron en torno a las cinco docenas pero repito viendo cómo se puso el panorama por culpa del calor asfixiante que tuvieron que teníamos que tuvimos la incubadora el termostato se volvió loco completamente tuvimos que echar mano desde un tapón citó de agua desde dejar unas tijeras puestas en la puerta para dar más renovación del aire desde a cerrarla y abrirla constantemente para mantener la temperatura rociar los huevos porque teníamos que dejar en la puerta abierta para que la temperatura saliera y la humedad se recuperara pues ayudar a pollitos a que se nacieran los que veíamos que la telita se quedaba aprisionando lo y rompían pero ya no avanzaban en fin un montón de cosas en un solo vídeo que nos ayudaron a obtener unos resultados buenos para cómo se presentó la incubación vale por eso aquí en estos enlaces aparte de lo que yo os he contado están nuestros directos donde podéis ver el paso a paso quizás el último vídeo ya sé que dura nueve horas pero de vez en cuando pues parábamos para decir las cosas que íbamos a hacer y todo improvisado y rápidamente para intentar conseguir buenos resultados ya por último si ha llegado hasta este punto pues aquí os dejo el enlace de diferentes incubadoras caseras que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal principal este vídeo aunque aunque con poca edición creemos que es muy importante por lo que nos jugamos en ese día de los nacimientos y al fin y al cabo por lo que conseguimos sacar de una incubación que apuntaba a un fracaso total prácticamente total nosotros tenemos vídeos todavía guardados tenemos vídeos por ahí almacenados para por si algún día no podemos subir los vídeos porque se nos presente cualquier causa que nos lo impida pues tenemos para echar mano a ese archivo así que de momento no vamos a hacer más incubación aquí estamos prácticamente mitad pasada de julio todavía tiene que hacer mucho calor por lo menos julio y agosto septiembre también suele hacer calor pero ya es diferente porque los días son más cortos y por supuesto tienen que venir muchas más olas de calor aquí si andalucía se caracteriza por algo creedme es por las altas temperaturas así que para no encontrarnos más con esta situación pues de momento vamos a parar en el tema de hacer incubación es de probar incubadoras pero qué duda cabe de que vamos a seguir intentando traer los vídeos atractivos para seguir aprendiendo muchas más cosas sobre la cría de nuestros animales incubadoras caseras y diferentes incubación también en nuestro canal de hecho en casa pues seguiremos analizando incubadoras comerciales y te iremos trayendo algunas cositas más vale eso es lo que quiero que tengáis claro y sin olvidar por supuesto que tenemos ya pendiente por ahí el primer sorteo de una incubadora como sabéis vamos a hacer sorteos aquí en nuestro canal lo principal ya diremos cómo participar es estar suscrito en nuestro canal y por supuesto por supuesto si el ganador es de fuera de españa le haremos llegar el importe de lo que nos cueste la incubadora que estemos sorteando por hoy nada más aquí poquito a poco se va haciendo de noche daros las gracias por estar como siempre con nosotros vídeo tras vídeo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y en nuestros otros canales aprendiendo entre todos un poquito de incubadoras e incubación y como siempre recordaros que todo esto lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía i i